Las cajas ya están tembladas, los bombos bien estirán Es que se viene la chaya, riojana con el puyán Los changos y las chinitas, las calles van a donar Con ramillete y albaca, con el muñeco lagal ¡Achallar en la Rioja! Las pacotas a caballo recorren por la ciudad Donando vidalitas y coplas pa'l carnaval Coronación en los barrios salen todos a jugar Agua falta pa' de verla, pero sobra pa' challar Y esta es la chaya riojana, como ella no hay igual El que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval Ay, verá romper mi tierra y su modo de challar Y después saldrá cantando esta copla popular Vamos a la plaza Ay, Vidalita, que hay mucho que ver Que se casa un hombre Ay, Vidalita, y con una mujer Con una mujer Ay, Vidalita, y por el carnaval Por el carnaval Ay, Vidalita, y que se va a acabar Que se va a acabar Ay, Vidalita, y a la Rioja va ¡Viva la Rioja! 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 Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Música